¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Es un gusto y un placer tenerlos nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión chicos vengo bien contenta, 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 porque aprovechando un pedidito que le hice a Lau, ella me hizo el favor de obsequiarme unas cositas, así que pues se las voy a estar compartiendo, se las voy a estar mostrando y pues hagan de cuenta que me vino así, en esta cajita, y pues viene así, se los pongo aquí para que no vean la dirección, solamente traía una cintita canela acá que ya procedí a quitar, para así poder sacar digamos que las compritas que le había hecho y pues viene así, pero pues aún así se los quería mostrar, pues digamos que así, ¿verdad? Como tal y cual me lo mandó y pues viene así, ¿si lo logran ver? Y viene así, ahí está. Y pues hagan de cuenta que vamos a estar sacando las cositas y pues lo primero que me mandó fue esto, me mandó esta agua de aromas, ozono, tenía muchas ganas de este perfume chicos, este perfumito, bueno en sí la línea de agua de aromas yo tengo muchas ganas de probarla, muchas ganas de conseguirla, pero de toda la línea los que más me llaman la atención era este azul y lo que es el rosado, el verdecito o el original ya lo conozco y sí me gusta, pero no me enamora al 100%, pero este azulito digamos que ustedes si me han seguido a lo largo del canal saben que las notas acuosas, los perfumes acuosos, frescos, a mí me matan, me gustan muchísimo y viene de esta manera. Ay, es la primera vez que tengo uno de estos y estoy bien contenta, muchas gracias, Lau. Viene así, el tono está bien bonito, el tono es súper bonito, muy, muy bonito. Creo que está muy sutil el aroma como para que lo pueda percibir. Ah, no, sí lo percibo. Ay, huele floral, bueno yo lo siento floralito por el momento, recuerden que mi olfato no está al 100%, pero huele fresco, floralito, rico, la verdad está súper bonito. Ay, este se une a los tonos azules de mi colección, tenía muchas ganas de este perfumito, la verdad no sabía que me lo iba a mandar y pues le agradezco, gracias, Lau, por el detalle. Y otra cosita que me mandó, y esto sí, ella sabe que a mí me encantan, amo y adoro, desde la última cajita que me mandó, me mandó unos jaboncitos. Y pues digamos que ya le sabe a mis gustos, ya sabe que a mí me encantan los jaboncitos de natura. Y me mandó estos dos, este es el todo día, y este es de qué, de fresia, de fresia. Creo que este me mandó uno la vez pasada, de este me parece, y sí me gustó muchísimo. Y este sí, no lo he probado, el puro vegetal. Este le tengo muchas ganas, ya probé el que es blanquito, el que es así redondito, blanquito, y huele riquísimo, y se siente riquísimo. Y ahorita ya voy a tener la oportunidad de probar el verdecito. Eso me emociona porque así cuando yo ya pida, ahora sí que campaña de natura, ya voy más a la segura de qué es lo que puedo pedir. Y por última cosita, me mandó este que de hecho es un tino y un acierto enorme. Y este es el Lucía, es el Bright Aura, porque yo tengo el Lucía, el blanquito, el original. Este es de la línea de Oriflame. Como ustedes saben, tampoco tengo nada de Oriflame, y la verdad le agradezco muchísimo porque la línea de Oriflame yo no la conozco. Solamente tengo un perfume en toda mi colección de esa marca, y pues ahora con este ya tengo dos, y pues viene así. ¡Ay, me está bien bonito! ¡Ay, este es diferente! Bueno, es diferente y parecido. Creo que la tapita es diferente, esta tapita está súper bonita. Y lo que es el diseño de acá, sí me acuerdo que el otro viene así con su estrellita y todo. Vienen muy parecidos, pero esta es otra versión. Vamos a ver si lo puedo percibir. Este no lo puedo percibir tanto. ¡Ay, qué estresante, chicos! Es no poder oler. ¡Qué estresante es no poder disfrutar y explicarles los aromas! Pero ya próximamente Dios quiera y mande, me ayude. Estaré con todo en las reseñas. Por lo que medio puedo percibir es floralito, un floralito muy suavecito. Y pues estos eran los detallitos que me mandó mi hermosísima Lau. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por los detallitos. Chicos, déjenme saber en la cajita de información si ustedes ya han probado alguna de estos productos. ¿Les gusta o no les gusta? Recuerden que sus experiencias enriquecen cualquier videíto de este canal. Yo por mi parte estoy súper contenta y ansiosa próximamente por poder disfrutar de todos estos obsequios. Y pues recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando muchos links a muchas reseñitas. Por si alguna no la viste, pues pases y la disfrutes. Como también te voy a estar dejando el link al canal de Lau para que vayas, la visites y la conozcas. Por si aún no la conoces, que dudo mucho que no la conozcas porque ella es la reina de natura. Así que cualquier cosa, duda o pregunta que tengas acerca de la línea de natura, puedes ir a su canal y ella con mucho gusto te va a estar contestando. Y también te voy a estar dejando el link a mi grupo de Facebook para que vayas, te enteres de lanzamientos, chismes y de todo. Tanto de productos low cost como también toda la perfumería de catálogo. Y pues yo con esto me despido chicos. Gracias Lau y nos vemos en un próximo videíto. ¡Chao!